Amigos de once, estamos ya en el estadio Los Rayados para llevar la cobertura del partido entre Rayados y Querétaro, que será el primero en este estadio, el BBVA del Monterrey, para la gente, jornada tres, pero a las nueve con seis de la noche, y bueno la gente se toma su tiempo, a pesar de esto llega con anticipación, camina por los pasillos, toma su lugar, y en un ambiente relajado y familiar, mientras los equipos llegaron cerca de las 7.30 de la noche, primero el Monterrey, con sus figuras encabezadas por Rogelio Funes Mori, el goleador, que hoy saldrá como titular en la delantera, y Querétaro con algunas caras conocidas, como el caso de Irán Mier, Luis Cárdenas y Gael Acosta, que tuvieron su paso por aquí, por las filas de la pandilla. Los invito a que sigan toda la cobertura, del antes, durante y después, con las conferencias, con la zona mixta, con todo lo que lleva a cabo este partido, a través de las redes sociales de Once y en oncediario.com.